Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo episodio de Whisperer, Timo, estamos con suscriptores y amigos, estamos en Twitch y estamos con Timo Panda que vamos a la línea de top, nos enfrentamos a una Fiora que va con Teleport, nosotros vamos en plan YOLO 420, vamos full AP con Ignite a ganar nuestra línea y luego intentar ayudar en lo que podamos a nuestro mid, que en este caso se llama You Have Bad Karma. A ver, mi equipo ha decidido que quiere pegarse, creo que hay que tener un pelín de cuidado ahí porque estos invaders ya sabéis cómo acaban. Y bueno, pues vamos a decir nuestra composición, estamos con Timo en top, Warwick en la jungla, un Vladimir en mid, una Chaya y un Brown en bot. Ya podía haber dicho que este es Raul Basket 13, You Have Bad Karma, Yam Raiha, que siempre lo digo mal, Yam Raiha y Lourdes Mill, ¿vale? Y ellos llevan una Fiora en top, un Gragas jungla que va a empezar por abajo, por cierto, una Syndra en medio y abajo Caitlyn y E3. Estas dos me vienen muy mal, este depende de cómo me builde, este depende de cómo me builde y este depende de cómo me builde. Entonces, bueno, seguramente va a ser un enfrentamiento que dependerá muchísimo, muchísimo de qué pase en top. Ya sabéis que Fiora es un personaje que hace un snowball brutal, igual que puede pasar con Riven, por ejemplo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de no fedearla. Es muy probable que ese Gragas vaya a venir a darnos por saco desde el principio. Entonces tendremos que tener un poquito de cuidado. Recordad siempre con Fiora que lo importante es vigilar muy bien, muy bien las marcas que os va poniendo estas. Eso es. Y cuando tengáis una marca delante, intentad no pegaros demasiado con ella, porque se os va a tirar delante. Eso es. Y os va a quitar bastante daño. Ahora ya no tiene nada para darme. Entonces siempre que ella os intercambie de esa forma que ha hecho, es decir, porque tenéis una marca delante y se tira por vosotros, pues vosotros le respondéis dándole a ella. Cuidado porque ella es level 2, hay que meterse en el arbusto y pillar esto. Estoy intentando, a la vez que pokear un poquito, intentar que no se pusiera la línea demasiado hacia su torre. Voy a pillarme una poti ya, ya que ella se ha tirado una poti, pues yo también. Y bueno, de momento no estamos perdiendo demasiado farm, así que bien la cosa. Habrá que tener cuidado con esa Fiora. A ver si podemos darle un poquito ahora que tenemos minions. Le damos ahí. Ahí podría haberle puesto a caldo realmente, pero no me interesará demasiado. A ver, ahora sí le va a dar a esto. Está muerta. Vale. Eso está muy bien porque se ha gastado además el flash. Sí. Se ha gastado el flash y ha muerto, eso es genial. Entonces seguramente nuestra build vaya a ser muy, muy agresiva. Y para vosotros va a ser una partida mucho, mucho más divertida. Y bueno, pues nada, deciros que últimamente estoy muy motivado con el canal. Estoy con muchas, muchas ganas de subir cosas nuevas. Recordad una cosa, y es que esa Fiora va con teleport. Entonces ahora yo me voy a vaquear porque este farm lo va a pillar ella con el teleport. Entonces si yo ahora me vaqueo, voy a perder la ventaja de farmeo, pero no me voy a exponer demasiado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pillarnos esto, otro anillo de Doran, que es una build súper agresiva. Esto lo voy a vender, me voy a pillar, no, me voy a pillar esto y esto. Bueno, esta build es bastante, bastante agresiva, porque ahora mismo lo que hemos hecho ha sido apostar, ¿vale? Estamos apostando contra esa Fiora a que la vamos a mantener la ventaja en la línea. Bueno, ella está congelando, pero vienen muchísimos minions a empujarle. Entonces es muy probable que todo esto se le vaya a acabar metiendo bajo torre. Y yo al final pues habré perdido una oleada. Pero bueno, no me he arriesgado demasiado. Ya tenemos un pink guard que nos viene fenomenal para evitar que ese Gragas nos vaya a gankear. Y ahora retomamos la línea con una visión bastante tocha de todo. Vale, ahora cuidadín porque ella tiene la marca delante. Entonces esperaremos a que se nos cambie la marca de lado. Vale, tenemos un montón de minions ahora, así que si se me tira, pues podré hacerle bastante daño. Vale, siempre contad también con los minions, ¿vale? Es un factor súper determinante a la hora de tomar una decisión u otra. Vale, este Gragas estaba claro que iba a venir por aquí. Vale, ahora mismo que Gragas esté aquí es bastante bueno para mi equipo porque puede hacer cosas en otros sitios. Y yo ahora mismo pues puedo esperar a que... Sí, sí, ya he visto a Gragas ahí, no os preocupéis. Eso es, no pasa nada. Tenemos la marca detrás, así que le damos un poquito. Pidamos el farm. Vamos a intentar que esto no se pusee a su favor. O sea, a nuestro... en nuestra contra. Vale, esto está. Vale, así que viene Gragas. Vamos a darle un poquito. A ver... Está viniendo también un Warwick. Vale, voy a darle a esta. ¡Cuidado! Esto que acaba de pasar aquí es lo típico, no merece la pena para nada. Vete de aquí, Raúl. Vale, con mucho cuidadín. Vete, vete. O sea, ahí realmente lo único que está haciendo Raúl es ponerme en peligro. Porque él se arriesga, pasa por sitios donde no debería. Y yo ahí no tengo ningún problema, tengo la línea totalmente controlada. Entonces ahí, siempre que seáis junglas y veáis la situación que estaba pasando ahí, no obliguéis a vuestro top laner a cruzar a través de todos los minions, de todo, arriesgándose demasiado cuando sabéis que la línea la tenía totalmente controlada. Es decir, la tenía aquí bastante bien puseada. Vale, ahora Fiora volverá andando. Ha perdido ahora un poquito de farm. Así que seguramente, pues mira, 39, 36 y ya tengo setas. Eso es bastante bueno. El que yo tenga setas contra Fiora me va a dar una ventaja muy grande. Porque Fiora es un personaje que se tiene que tirar hacia ti para poder hacerte daño. Entonces, bueno, vamos a ver. Eso es. Ojo porque me puede matar. Vale. Bueno, todavía tengo el Ignite, así que con calma. Si hubiese tenido una seta habría matado a esa Fiora, ya os lo digo. El problema es que ahora ya es level 6. Entonces, ahora no tenemos que arriesgar demasiado. Lo bueno es que tengo la seta. No le voy a tirar el Ignite porque creo que ahora mismo no merece la pena. Lo bueno es que yo ahora tengo Ignite y ella tiene teleport. Vale, así que... Y lo malo es que no sabemos dónde está Dragas, así que muchísimo cuidado. Vale, lo bueno es que tengo una seta. Vamos a poner una setita aquí. Se me tira encima. Está muerta. Vale. Lo hizo bien porque se gastó el flash para evitar mi seta. Y yo lo hice mal por una cosa. Y es que no tenía todavía el flash. Si hubiese esperado un segundín más, habría podido outplayarla muchísimo. Porque ella se habría tirado el flash a un lado de la seta y yo me la habría tirado al otro. Entonces él no habría podido hacer nada. Mucho cuidado ahí, Vladimir. Porque puede morir. Vale. Ahora, ¿qué voy a hacerme contra esta Fiora? Lo primero que voy a hacerme es penetración. Vale. Entonces tendré que optar por esto, por esto y luego iremos a por esto. Vale. Voy a pillar otro pink y vuelvo a la línea de top. Él se ha gastado el teleport. Entonces vamos a decir que no tiene teleport y que no tiene flash. Súper, súper importante. Ahora mismo, si Warwick viene y conseguimos matar a Fiora, estará totalmente fuera de la partida. Ojo ahí. Ojo ahí porque no merece la pena que tomen... No. Uf. Bueno, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien el mid, la verdad. Un poco arriesgado. Yo creo que no era necesario en realidad. Pero bueno. Vale. Esta Fiora ahora mismo tiene todas las de perder contra mí. Vale. Ahí está. Ahora ella no puede tirarse aquí. Se va a tener que ir y no tiene teleport. Vale. Entonces nosotros qué vamos a hacer. Congelar. Vamos a poner setas por todas las. Vamos a congelar. Tengo dos potis, así que perfecto. No tengo ignite, recordad. Así que eso es un problema. Y nosotros le iremos dando... Eso es. Poquito a poco. Vale. Cuidado con eso porque se cura. Vale. Cuando tengamos la marca en la zona que a ella le viene bien, pues tendremos que tener cuidado. Porque se irá curando. Vale. Me voy a subir la Q de segundas. Ahora si se come una seta, está muerta. Vale. Se va a ir. No se va a ir. Esa setita no me ha gustado nada que haya explotado. Bueno. Aquí tenemos la línea controlada. Así que cuidadín. Avisamos que Fiora se va. Y va a perder bastante farm. Realmente 54, 64. Aquí viene Gragas. A ver, amigos. Vale. Podéis hacer eso si queréis. Hasta luego, Lucas. Está muerta. Le acabo de meter un outplay al Gragas que se te va a la olla. Madre mía. Madre mía. Pobre Gragas. Y esto, amigos míos, es ganar una línea contra una Fiora continua. Fácil, sencillo y para toda la familia. Ahora tengo un red. Con lo cual no tiene ningún sentido que yo me vaya. Lo que tengo que hacer es llevarme esta torre. Porque Fiora no tiene teleport. Y Gragas está muerto. Entonces, realmente, es una torre totalmente de free. Lo malo es que no está la botlane. Lo bueno es que no va a venir aquí ni de coño. Porque entonces Chaya se hará todo. En 11 segundos tengo el Ignite. Así que podré, seguramente, hacer bastantes cosas aquí. Vale. ¿Ahora qué vamos a hacer? Como tengo Ignite. Y ella va a pusear como una loca. Y no se espera que yo me quede aquí. Voy a quedarme aquí. Voy a esperar a que ella pusee. Porque tiene la tiamata, además. No puede evitar pusear. Venga, ahí. Que se coma un poquito de daño. Ahora ella no tiene flash. ¿Vale? Eso es importante. Ojo. Que está yendo Fiora. Fiora. Está yendo ahí. Vale. Pues yo voy a pusearle. Es importantísimo, equipo, que cuando Fiora desaparezca de la línea, como es el caso, vosotros puseéis. ¿Vale? Yo ahí podía haberme quedado haciendo cosas raras o irme por el río o cualquier cosa. Pero aquí lo importante es pusear. Uno más. Uf. Mira. Se me va a quedar la torre a uno de vida. Entonces, bueno. Me voy a quedar aquí. En un sitio un poquito estratégico. Lo malo es que ahí me daría con la tiamat. Entonces, vamos a esperar aquí. Vale. Tu, 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 tu. Nope. Vale. Ahora muchísimo cuidado con gragas. Vale. Pues si viene. Vale. Vale. Voy a poner visión aquí. Voy a poner visión aquí. Voy a poner una trampita por allá. Vale. Sabemos que no tiene flash todavía. ¿Por qué? Porque yo tampoco tengo. Entonces, lo ha usado un poquito antes que yo. ¿Vale? Esas cosas hay que fijarse siempre. Pobre cierra, macho. No me da ninguna pena en realidad, ¿eh? Tengo que deciros. Porque si horas luego hay que te arrepientas muy duramente. Entonces hay que tener cuidado con ello. Ahora a lo mejor me viene gragas y me mata. Pero tengo que intentar tirar la torre. Realmente, si viene gragas, es muy probable que me mate solo con el ulti. Pero bueno. Un autoataque le faltaba a la torre. Y ha sido totalmente worth porque eso es un montón de oro. 3.500 de oro que tengo. Vamos 5-0. Estamos pegando una buena paliza y para estar volviendo al gold después de tanto tiempo, pues, como os he dicho en el vídeo anterior, está bastante, bastante bien. Me voy a pillar esto porque contra gragas es bastante bueno. Y ahora voy a pillar... ¿Qué más me pillo? Vamos a ir a por el liche. Voy a pillarme el liche. Liche. Y vamos a pillar... 700 de oro. Venga, me voy a pillar esto. Vale. Ahora mismo podemos hacer unas trampas muy brutas. Muy brutas. A cualquiera que le demos auto-q auto-ignite, prácticamente lo hemos matado seguro. Así que... Vamos a ver, vamos a ver. Esa fiora debe estar bastante desesperadita. Voy para allá. Porque esto, este ya lo tiene, el blue. Podría ser que le pegue un poquito más, pero bueno. Vale. A ver, fiora, dime que estás por aquí. No, fiora no se va a enfrentar conmigo más. Fiora tiene que estar súper acojonada. Está diciendo este timo panda que me está poniendo el culo como un bebedro de patos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Las setas, que parece que las pongo aleatoriamente, no es para nada así, ¿vale? Siempre que pongo una seta, la pongo con una intención. Y en un lugar determinado que es el del paso del enemigo. Es decir, hay que pensar siempre por dónde va a ir el enemigo. Es decir, por dónde va a pasar hasta dónde estás tú. Esta no está. Entonces vamos a decírselo a nuestro equipo. Vale, perfecto. Por aquí vamos bien. Ahora mi equipo está ahí teniendo pequeños problemillas. A lo mejor podríamos habernos hecho con nuestro colega... Lo diré. Warwick. El bicho este del heraldo. Se lo acaba de decir fiora. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a esperar aquí. Porque seguramente aquí no tengan misión. Entonces vamos a ver. ¿El red lo tienen? El red está aquí. Me lo podría hacer el red. Pero la paciencia es la madre de todas las ciencias. Vamos a ver. Necesito una seta más. Y ver a fiora dónde está. Porque quiero saber quién se ha hecho mi heraldo. Vale, me lo voy a hacer. Ahora será típico que aparezca. Pero bueno, tengo la seta esa para escapar. Vale, ahí está fiora. Vale. Vamos a quedarnos aquí. Vale. Vamos a tener un poquito de paciencia. Como os he dicho. Ya sabéis que en la jungla... Al final acaban viniendo. Entonces bueno, si fiora se overestendría. Incluso podemos pillarla por detrás. Que teniendo el red. Se podrán hacer cosas bastante chulas. Él tiene en la jungla un gragas. Que lleva 52 de farm. Yo voy 5-0. Y incluso a gragas lo podemos matar. Espero que no me estén viendo. La verdad. Vale, gragas está en bot. Entonces ahora fiora. Su movimiento natural sería venir a ayudar en medio. Vale. ¿Veis dónde está fiora, no? Vale. Vamos a ver si sigue puseando o no. Si sigue puseando no puede tirar la torre de 3 leches. Entonces... Ahí está. Vale. Ha sacado el heraldo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cubrirnos con una seta. Darle. Vale. Perfecto. Fiora down. Lo malo es eso. Que el heraldo le ha quitado bastante vida a mi torre. Pero... Nada que no se pueda arreglar. Y al final, pues oye. Nos hemos llevado a fiora. Nos hemos llevado a un red. O sea que está bastante bien todavía. Vamos a pusear. Dado que todo el equipo contrario está ahí. Vamos a meter un poquito de presión en top. Venga, a ver si... Normalmente, cuando juguéis contra un personaje como Shack o Twitch, os recomendaría que no utilizaseis la Q para empujar. Pero en este caso, no tienen ninguno de esos dos personajes. Entonces, utilizamos la Q para empujar. Porque realmente sabemos que no nos va a aparecer nadie. Vale. Ahora mi equipo tiene que meter presión. Porque veis que hay tres en bot. Y fiora no puede conmigo. Entonces ahora, realmente, nosotros podemos hacerles un agujero enorme en top. Si mi equipo sigue puseando el bot. Venga. Tengo la jungla enemiga totalmente seteada. Vale. Entonces es muy probable que no puedan hacer absolutamente nada. Y además tengo el flash y el ignite. Vale. Seguramente me están viniendo. Vale. No pasa nada. Vamos a ponernos aquí. Sindra se ha comido una seta. Vamos a ver si esta... Si esta... Sigue puseando. Dos setas se ha comido. O sea, una seta más y se muere. Mi equipo de cambios está haciendo un dragón. Vale. Yo aquí me llevo todo esto de farmeo. Y fiora va a venir a pusear esto. Es demasiado goloso para dejarlo. Piensa que yo no estoy. Se va a comer esta seta. Y cuando se come esta seta... A ver, a ver. Es demasiado goloso todo esto para no venir a farmeárselo. Hay que tener siempre paciencia. Venga. Se está haciendo los golems. Claro. Lo bueno es que esa seta que tengo ahí es muy buena para evitar que se escape. A ver. Ahí está. Perfecto. Y ahora tengo una torre totalmente free. Ahora tengo una torre de top bastante gratis si no viene nadie a defender. Y mi equipo está puseando en otras líneas. Se han hecho un dragón. O sea, que está bastante bien. Me va a venir Sindra seguramente. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner visión por todos lados. Cuidadín porque igual me está viendo. ¿No? Hola. Nope. Me tiré el flash demasiado rápido porque ella tiró el stun demasiado lento. Yo me esperaba que fuese a meterme un stun mucho más rápido. Pero no lo hizo. En fin. Bueno, no va mal. 3.200 de oro y 8 a 0. Ahora mismo ellos estarán flameando. Que flipas. Seguramente a esa fiora le estarán poniendo a caldo. Por ese Fedeo que me ha dado. Pero bueno. Vamos a vender esto también. Y vamos a pillarnos esto. Venga. Seguramente ahora me iré por el Morelo. Un Morelo o un... O un... Igual. Joder. Lo diré. Un Echo de Luden me puede venir bastante bien. Un Echo de Luden me puede venir bastante guay. Vamos a ponerle aquí una setita a este. Y... Como veis, farmear la jungla con Timo AP es bastante fácil. Me deja el blue muy amablemente. Así que vamos a aprovecharlo. Y nosotros tenemos que seguir metiendo presión en top porque realmente el equipo contrario ahora mismo no puede pararme. Prácticamente nadie del equipo contrario puede pararme. Vamos a dejarle eso a Johar. Karma. Vamos a dejar esto por aquí. Una setita. Lo bueno que tiene Timo, y siempre os lo digo, es que para hacer split push es brutal gracias a las setas. Es decir, vosotros sois un personaje que tiene infinitos wards. Vais a poder prever perfectamente dónde está todo el equipo contrario. Y vais a poder retiraros con la W muy rápidamente. Cosa que el equipo contrario no va a poder hacer. Vale. Fijaros ahora mismo, todo el equipo está puseando el mid. Si ellos ahora siguen puseando el mid, se van a llevar una torre de tier 1. Pero yo les estoy metiendo tanta presión en top que tienen que venir aquí. Si no vienen aquí, fijaros ahora se está vaqueando Gragas. Si no vienen aquí, yo me voy a llevar una torre de inhibidor. Vamos a pillar esto aquí. Fijaros el daño que le meto a las torres. Ahora vendrá Gragas, pero ya me he llevado media torre. Una torre entera, fijaros. Me acaban de dejar llevarme una torre entera. Y ahora lo que no tiene sentido es quedarme ahí para llevarme el inhibidor. Porque va a venir Gragas, ¿vale? Yo ya sé que va a venir Gragas. Entonces lo que voy a hacer va a ser robarle el red. No me interesa que esto reviente la seta. Así que vamos a quedarnos por aquí. A ver si alguien viene a por el red con un poquito de suerte. Y le podemos dar candela en rama. Estás muerta. Vale. Eso es simplemente el Timo Ward. Famoso Timo Ward. Que te permite darles auténticos sustos de muerte. Es decir, esa figura acaba de flipar. En plan, ¿pero qué me ha hecho? ¿Cómo he explotado de esa manera? Y es lo que tiene. Muchos me habéis dicho. Oye, Farolino, ¿has probado el Timo con letalidad? Está muy roto. No. O sea, dejaros de historias. El Timo bueno de Burst es este. El Timo de AP. ¿Vale? No es una seta y explotas. Es decir, no hay respuesta posible a esta build. Cuando un Timo, como yo, se ferea con esta build, el equipo contrario tiene que rezar. No tiene nada mejor que hacer que rezar. Vale. Ahora me va a venir todo el equipo contrario. Fijaros que está viniendo Thresh. Está viniendo Caitlyn. Están intentando encontrarme entre todos. Pero yo estoy aquí quieto. Voy a ir a por Caitlyn. Está muerta esa Caitlyn. Vale. Y por aquí no pueden escapar. Así que perfecto. Habéis visto lo que le he hecho a Caitlyn, ¿no? O sea, le he hecho auto-ataque Q, auto-ataque Ignite. Fuerta. Y ya. Aquí ahora mi equipo debería venir a ayudarme a mí. Porque aquí hay un inundador totalmente gratis. Voy a ir a ayudarle a mi equipo. Venga, vamos. A ver, esa... Sindra está muerta. Están todos muertos. Venga, perfecto. Vale. Bueno, pues una triple que me llevaba más la de Caitlyn de antes. Pues no está mal. Yo creo que hacía mucho, mucho tiempo que no estompeaba una partida así. Es probable que me digáis, Farolino, no me subas un stomp en el que te haces una partida así. Pero realmente últimamente, como sabéis, no tengo demasiado tiempo para jugar. Eh... jugar. Está cegada. No puedo hacer nada. Está muerta. No me quiero confiar. ¿Vale? Porque realmente no merece la pena. Vale, bueno. Ahí nos podemos hacer el medio, tranquilamente. Vale, perfecto. Vamos a poner un guarda aquí para saber cuándo vengan. Vamos a ir poniendo setitas por aquí. Y me voy a vaquear. Tengo 4200 de oro. Que la verdad es que es bastante... Bastante. Venga. Ahora ya puedo hacerme con esto un diente de Nashor. Y vamos a vender uno de estos. Y me hago... Eh... Un eco. Eco. Deluden. Eco. Deluden. Esto. Ahora van a explotar. Fijaros, ya veréis esta seta. Cuando alguien se la coma, el daño que se va a llevar. Aunque sea a Gragas. Gragas está yendo a por... Están todos bulleándose resistencia mágica, en realidad. Síndra me puede volar. Recordad que esta bui es totalmente Glass Cannon. Es decir, te pueden deletear inmediatamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí. Hacer el dragón, el varón. Porque con las setas que tengo yo, realmente... Ellos pueden explotar cada vez que se coman una. Vamos a quedarnos aquí quietos. Haceros el dragón, el varón. Venga. Yo me tengo que quedar aquí quieto. Y si se acerca alguien, meterle... Bueno, vamos a meterle daño al varón. Porque igual si no, nos falta un poquito. Sin Vladimir, puede ser. Vale. Esto está gratis totalmente. Fijaros que todo el equipo al contrario ni siquiera se espera que estemos haciendo esto. Pero bueno, bien. Vale, perfecto. Vamos a ir a la línea de top, de donde nunca debimos salir. Vamos a intentar... Mira, ahí está. Hola, amiga. Hola. Has cometido un error muy grave, volviendo. Ahí me asusté un pelín. Y por eso tuve que flashearme. Porque cometí un error al principio. El cegar no fue todo lo efectivo que debería haber sido. Y entonces, pues, dije... Como no me tire el flash, me va a matar. Y bueno, al final ella decidió volver. Que fue una cosa un poco extraña, en realidad. Cuidado con Gragas ahora, ¿vale? Vale. Gragas está en bot. Yo podría llevarme aquí el inhibidor tranquilamente. A ver, el equipo contrario no está viniendo a pagarme otra vez. Vale. A poquito a poco. Tengo miedo, ¿eh? Oh, con razón tengo miedo. Vámonos de aquí. No está viniendo todo el equipo. Ellos tienen que pusear. Vale. Voy a quedarme aquí. Tengo Ignite otra vez. O sea que realmente, si se comen un par de setitas... Mira, ahí se acaba de comer una seta Caitlyn. Y bastante dolor ha sufrido. Vale, mi equipo está puseando. Yo tengo que ir corriendo. Y meterle caña al inhibidor. Venga. Ahí está. En cuanto vea que se dan la vuelta y vienen hacia acá, me iré corriendo. Vámonos. Vale. Esto es lo que tengo que hacer yo, en realidad. Esto es lo que tengo que hacer yo. Cuidado ahí, amigos. Vamos a darle al inhibidor. De momento. Uf. Vamos a ayudarle. Venga, inhibidor, inhibidor. Está ganada la partida. Está ganada hace un buen rato, pero... Oye, a mí me gusta... A ver, se explota. Estoy tanqueando yo la torre, así que cuidadín. Vale. Vamos a darle aquí. Eso es. Bueno. Venga. A la torre. No quiero perder el score perfecto. No lleva... No lleva a... Vamos a ver si podemos mantener el score perfecto, que yo creo que sí. Pues esto es todo. No os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Y nos vemos.